Este es el puesto número 10 No se trata de tenerte, vos tenés la libertad Solo quiero conocerte y que seas mi otra mitad Escuchando tus historias, trato de disimular Que me muero por tocarte, por hacerlo realidad Has logrado enamorarme en solo un momento Te has adueñado de mí, de mis sentimientos ¿Qué importa el que dirán? Recién nos conocemos Y puedo imaginarme bien, todo lo que haremos ¿Qué importa la razón? O si es tan solo un sueño Amar es incondición, porque el amor es ciego Porque el amor es ciego Sueño con volver a verte y no paro de pensar Que encontrarnos frente a frente, no fue por casualidad Escuchando tus historias, trato de disimular Que me muero por tocarte, por hacerlo realidad Has logrado enamorarme en solo un momento Te has adueñado de mí, de mis sentimientos ¿Qué importa el que dirán? Recién nos conocemos Y puedo imaginarme bien, todo lo que haremos ¿Qué importa la razón? O si es tan solo un sueño Amar es incondición, porque el amor es ciego Porque el amor es ciego Este es el puesto número 9 Coro a Dios, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Mojaros al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena quede por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Para mi corazón Solo es un escalador Ahí la tempestad Ahí la tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una brinda de lluvia Y donde están las palmas Por eso cual adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón se despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un escalador Ay, la tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una brinda de lluvia Lo bailando arde de salida ¡Vamos a la gente! ¡Levantamos las palmas! Y donde están las palmas Luzgarla El grito de todas las mujeres Y son mentiras Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un escalador Ay, la tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una brinda de lluvia ¡Buenos aplausos! ¡Muchas gracias! Este es el puesto número ocho ¡Ale! Hoy no es catorce de febrero Pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo Tal vez te las pueda bajar Y es que tú Me elevas hasta el cielo, amor Con cada palpitar De tu dulce corazón Y es que yo No puedo ocultarlo, amor Me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención De decirte te quiero Me gusta si quiero intentarlo Contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas Ay, mira mi niña No hay en el mundo ninguna mujer Que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, a tu forma perfecta Desde decirte quiero me eriza la piel Por eso me enamoré ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vos! Quería el cuarteto Escucha ¡Toma! ¡Vaya! De decirte te quiero Me gusta si quiero intentarlo Contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas Ay, mira mi niña No hay en el mundo ninguna mujer Que se asemeje un poco a tus ojos divinos Con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, a tu forma perfecta De decirte quiero me eriza la piel Por eso me enamoré ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Cuarteteando, cuarteteando ¡Va como yo! ¡Ay! Este es el puesto número 7 Me he inventado cosas Pa' llamar la atención de ti No solo por lo hermosa Niña, tu brillo me tiene así Siéntate y piensa en algo Quiero ser ese algo Procure seducirle mucho Hasta que se dio Flaca, vos sos hermosa Y te mereces todo Amarte es mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad es la verdad que todo Quitarte esa inseguridad Es mi necesidad Es darte un par de besitos Es bailar contigo un ratito Es decir que loquita me tienes Es decir, a que huele Huele rico al bailar Es perfecta al despertarse Procure seducirle mucho Hasta que se dio ¡Bailalo! ¡Así la que baile! ¡Dale! ¡Mayola! Flaca, vos sos hermosa Y te mereces todo Amarte es mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad que todo Quitarte esa inseguridad Es mi necesidad Este es el puesto número 6 Con la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma ¡Vamos esa palma, viene arriba! ¡A su piel ser! ¡Oh! Para todas las mujeres hermosas esta noche ¡Vamos a ver! Eres la más bella De todas las mujeres Nada se compara A tu cuerpo Y a tu cara Y tú Y yo Quiero contigo estar Te amo Te amo Cada día más Toda la noche Toda la vida Cada día más ¡Gombia! ¡Este grito de las chicas Soltero Barulio! ¡Gombia! ¡Gombia! Gracias, hermano A ver si me sale Eres la más bella De todas las mujeres Y nada se compara A tu cuerpo Y a tu cara Y tú Y yo Quiero contigo estar Te amo Te amo Te amo Cada día más Toda la noche Toda la vida Hasta el final Este es el puesto Número 5 No sé Si mi memoria Me empieza a fallar Porque las cosas No están en su lugar O ya de plano Empiezo a olvidar Pensé Pensé Que tus caricias Siempre iban a llenar Y por mi piel Incluso ya no están Aquellos besos Que me hacían vibrar Ya no recuerdo La última noche Sé que sentí Tu cuerpo Ni mucho menos Haber escuchado Un último Te quiero Porque la última vez Que tocaste mi piel Hubo fuego en la cama Me llené de placer Hasta más no poder Me desnudaste el alma Y la última vez Que a ti me entregué Sentí que me amabas Bellos ratos Pasé Pero nunca pensé Solo apagar tu llama Y la última vez Que me hicieron el amor Contigo ya no está Ya no recuerdo La última noche Que sentí tu cuerpo Ni mucho menos Haber escuchado Un último Te quiero Porque la última vez Que tocaste mi piel Hubo fuego en la cama Me llené de placer Hasta más no poder Me desnudaste el alma Y la última vez Que a ti me entregué Sentí que me amabas Bellos ratos pasé Pero nunca pensé Pero nunca pensé Solo apagar tu llama Y la última vez Que me hicieron el amor Contigo ya no está Contigo ya no está Y la última vez Que a ti me entregué Sentí que me amabas Bellos ratos pasé Pero nunca pensé Solo apagar tu llama Y la última vez Que me hicieron el amor Contigo ya no está Este es el puesto número cuatro Con la garganta Llena de arena Y con el odio El orgullo Y la pena Así no puedo Sentirme libre Como el alcohol Porque el que canta Su vida llena Ven y cantemos El tiempo que queda Seamos libres Como el principio De una canción No quiero hierro Ni sed de venganza Quien odia muere Y quien perdona avanza Le pido al cielo Que pueda reírme De ser como soy Como una putra salvaje Que en el oleaje No pierde sentido No quiero riendas Ni enrajes Y en los homenajes Me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes Debajo de traje Por siete motivos Soy una putra salvaje Que va de viaje Y a lo desconocido No ve que esconde La luna llena Viento que el barco Le arranca la vela Si yo me fuera Que pueda irme De corazón No quiero hierro Ni sed de venganza Quien odia muere Y quien perdona avanza Tan solo quiero Curar cicatrices Y ser como soy Como una putra salvaje Que en el oleaje No pierde sentido No quiero riendas Ni enrajes Y en los homenajes Me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes Debajo del traje Por siete motivos Soy una putra salvaje Tírate el prohibido Mami No quiero hierro Ni fuego Ni busco la miel Ya no hice de ganar La revancha No sé algún día La tuve o una noche Y así el viento Bolo Como una putra salvaje Que en el oleaje No pierde sentido No quiero riendas Ni enrajes Y en los homenajes Me pongo un vestido Ya tengo seis tatuajes Debajo del traje Por siete motivos Soy una putra salvaje De Córdoba De Córdoba Pa'l mundo, che ¡Vamos! Este es El puesto número tres Hoy me vengo Porque quien las hace Las paga Vengo de engañarte De pasar la noche Con mi amante Y no estoy arrepentido Ni siento coraje Por haberte mentido Me siento tranquilo Porque sé que contigo Hace mucho tiempo Que todo está perdido Vengo de engañarte De volverla loca De morderle despacio Y suavemente la boca Me gritó que era mía Cuando la tenía Boca abajo Y sin ropa Vengo de engañarte De escapar de la rutina Vengo de ser del amor En la alfombra y en la tira Vengo de mentirte Vengo del verbo Del verbo Venirme Vengo de engañarte De volverla loca De morderle despacio Y suavemente la boca Me gritó que era mía Cuando la tenía Boca abajo Y sin ropa Vengo de engañarte De escapar de la rutina Vengo de ser del amor En la alfombra y en la tira Vengo de mentirte Vengo del verbo Del verbo Venirme Este es el puesto número dos Te juro que ya no me duele No me duele Yo llego a la disco Y de una se prende Mi amor Tú te lo pierdes Te lo pierdes Te tienes a otro Eso a mí no me sorprende Y si a ti te va bien A mí me va mejor Me la paso bebiendo Hasta que salga el sol Yo te deseo el bien Te deseo lo mejor Y lo mejor ya te pasó Y si tú pensabas Que por ti estabas sufriendo Será que no me has visto En la calle rompiendo Y si tú pensabas Que por ti estabas sufriendo Será que no me has visto En la calle rompiendo Con la baby nueva Con los carros nuevos Con la combi nueva Con mi que te nuevo Chica no te atrevas A la llamar de nuevo No es que no te quiera Es que ya no quiero Chica no lo esperes Por más que te mere La teta y el culo te ofere No hay forma que te recuperes Tú eres una bruja Una maritere Y si a ti te va bien A mí me va mejor Me la paso bebiendo Hasta que salga el sol Yo te deseo el bien Te deseo lo mejor Y lo mejor ya te pasó Y si tú pensabas Que por ti estabas sufriendo Será que no me has visto En la calle rompiendo Y si tú pensabas Que por ti estabas sufriendo Será que no me has visto En la calle rompiendo Con la baby nueva Con los carros nuevos Con la combi nueva Con mi gente de nuevo Chica no te atrevas A la llamar de nuevo No es que no te quiera No es que ya no quiero Te juro que ya no me duele No me duele Este es el puesto número uno Yo siempre tengo un motivo Cuando quiero ir a tomar No lo hago con disimulo Donde quiera yo lo hago Y no lo hago con disimulo Donde quiera yo lo hago Mi mujer que me pelea Y me dice borracho Pero yo no le hago caso Y lo tomo sin rencor Pero yo no le hago caso Y lo tomo sin rencor Y... Que le quiten el tapón A la botella Que le pongan el tapón Al botellón Que le quiten 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 el tapón Que le pongan el tapón Al botellón Yo quiero beber Tú quieres beber Yo quiero bailar Tú quieres bailar ¡Boma! Grabo algo en vivo Somos coquetos Ay, pase lo que pase Quiero darle un trago Ay, pase lo que pase Quiero darle un trago Es que yo quiero que todos Esta noche ¿Dónde están los que se van a chupar los dos esta noche? ¿A dónde están los que? Que le quiten el tapón A la botella Que le pongan el tapón Al botella Que le quiten el tapón Al botellón Que le quiten el tapón Al botellón Que le quiten el tapón Al botellón Yo quiero beber ¿Tú quieres beber o sí? Yo quiero bailar ¿Tú quieres bailar? ¡Eh! Hacé la que baile, hacé la que baile Loco Segundíame con la espalda, dale Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Que le quiten el tapón A la botellón Que le pongan el tapón Al botellón Que le quiten el tapón Al botellón Que le pongan el tapón Al botellón ¡Esa! Suena coqueta, suena coqueta, suena coqueta Para mi vieja, para la jimes, para la nigosa